Buen día a todos, blog diario número montón Con Coco estábamos hablando de los pasos turros y me dice que él le sale Pues nada, que yo he sido campeón de mi colegio A ver, dale Ven ahí, perro, ven ahí Toma, toma, toma Toma, mira, mira, perro Sabés que sí Sabés que sí Y vos sos turro, entonces qué le queda a mi compa de la guilla Gordo, nunca regalada, culo con pollo Oh, comiste, cagón, comiste Con ese gullo, queso, boludo, un bubalú, pelotudo Sí, Coco, ¿crees? Bueno, guachas, horario más o menos son como las 6 de la tarde Y yo estoy con mucho sueño porque, nada, dormí muy poco hoy Pero voy a hacer algo y voy a dedicarle todo este vlog a la noche de hoy Así que me voy a dormir una buena siesta Cuando me despierto Voy a arrancar a bloguear cómo organizo la noche Y toda la noche Bueno, estamos viendo si podemos salir a la breche Estamos preguntando A ver si nos hacen la gamba para pasar A mí medio que me tiraron la mala Como que no me dejan pasar Va, no, o sea, no que no me dejan pasar Sino que no hay más lugar Y está viendo un amigo, Toto Que él tenía él y dos amigos más Y nosotros somos tres O sea, faltaría solo uno Estamos viendo si podemos pasar Pero mientras tanto estoy en la camita Mirando un documental Acerca de arte y cosas así Para aprender, papá Para aprender Para aprender Uno tiene que chupar cosas pioles Para después transmitirlas Les vamos a presentar a Tuco Tuco es la versión De cuando se despierta el Turco Miren las caras que hace ¡Truco! Vamos, Tuco, dale Vamos, Toto Hoy hacemos algo, dale Hay que hacer algo divertido, Toto Hoy hacemos algo divertido, tío Sí, estoy durmiendo Estoy teniendo estos sueños divertidos Amigo, dale, Toto Amigo Amigo, Toto, dale Vá, no, dejame dormir La tita más, amigo Pero son las 1 de la mañana, Tuco Hace 4 horas estás durmiendo Bueno, a las 2 de la mañana ¿Eh? No, a las 2 de la mañana Nada, cierra todo No, vale Listo, tragas el plan y cagaste el vlog Esto, o sea, esto es culpa tuya, Tuco Fue Ya está Eh, dejame algo caliente porque te rompo la boina Amigo Si te quedas algo caliente no es mi culpa Nada, te rompo la boina Che, esto me recuesta, ¿Ve? Me estoy dejando la barba entera Sí, sí Epa Fachelo ahí Muy bien Fíjate, Coquín Un poquito más Esto es pura automotivación, viejo Fachelo el Cox Miralo Hola Me estoy sacando las bolas Solo los hombres me van a entender Esto, sí, sí, sí Yo estoy haciendo esto solo por el hecho de que Probablemente no salga y puedo generar contenido, ¿no? Y bueno, porque yo te estoy en un vlog diario No les voy a mentir Estos días me sobrepasó un poco Tantas cosas que hacer Y no pude grabar tanto y tan bien Como venían O sea, el fin de ese Digamos, se me juntaron muchas cosas, boludo Estoy muy con Trovo Y bueno, me consume mucho tiempo el día Trovo y el stream, la verdad Y también tengo a Kuki, el otro canal Y bueno, nada Pero la verdad que me motiva mucho, boludo Tengo muchas ganas Estoy flasheando, ¿no? Ahí estoy, Coquito, soñando En algún día que pase Y si en algún momento pasa Voy a dejar patentado este momento Para decirle al Coquito del futuro Mirá, amigo, lo que lograste En este momento Lo vi es tan lejano y tan imposible Tengo muchas ganas de hacer teatro con los chicos O sea, una obra de teatro nuestra Con los pibes Tiendo que repodemos Y es una mezcla No les voy a contar como es Les voy a contar como es Y me voy a robar la idea Y no quiero Estoy como culo He pasado por agua Anonadado Les quería contar lo siguiente Por ahí ya vieron alguno Por ahí no Los días que yo no llegué A subir video en el canal Por un tema de colapsarme Como pasó De no poder llegar a grabar De que cuando quiero Cuando termino este video Ya son las 8 de la noche 9, 10 Y estoy cansadísimo Y no puedo hacer nada Va a pasar lo siguiente Al otro día Me voy a hacer una hora en el día Para grabar un video Estilo YouTuber old ¿Ok? Por ejemplo Probablemente el primero que vean Son 50 cosas sobre mí ¿Ok? No sé si ya lo vieron O lo van a ver Coméntenme que les parece Comenten boludo ¿Por qué no comentan? Hay un montón de gente Que ve el video Y por ahí le gusta Y se caga risa Y no se toma el tiempo De darle me gusta O comentar A mí me receba que comenten Tipo yo trato de responder Todos los comentarios Porque me receba amigo Es como No sé boludo Son mi compañía Chau ¿Por qué se ríete? Y después que no sabemos Donde vamos a ir Escucha Igual ¿Sabes cuál es el Me parece buena idea? Es salir a caminar Por el barrio ¿Vale? Y algo vamos a encontrar Yo no iría por el barrio Yo me iría a Capital Con el auto Plaza Serrano ¿Qué es Plaza Serrano? ¿Dónde están todos los bares? Palermo Acá nomás ¿Y vamos ahí? Bueno la banda arrancó Pudimos recuperar fuerza Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Y estamos trapá Son las 2 de la mañana Y la verdad que Esperanzas de la noche Nulas Nulas La tengo allá arriba No sé No importa Vamos a bailar Escucha Mis esperanzas de la noche Son nulas Es imposible no cumplir Mis expectativas Así que todo lo que pase Va a ser para bien ¿Entendés? Todo va a sumar Unas barritas de cereal Pico dulce Lo que necesitas para salir a bailar Ah y encima Mañana se viene El vlog que van a ver Va a ser con una Ferrari Así que me tengo que despertar temprano Entra atrás Entra atrás Entra atrás Hecho Amigos Estamos en cordón amarillo Y justo el señor acá Se va ¿Por qué se ve tan como el orto? Ah no se ve De verdad Amigos Quiero presentarles al señor Nos bajamos el auto Y justo nos reconoció Y es el único rapi que conozco Que lo hace por deporte El hombre sale a andar en bicicleta Para competir Te tengo que felicitar O sea la comida llega muy rápido Congratulaciones Congratulaciones Respetamos Parece que parece que está lleno de turro Pero en el lugar está lleno de cheto Son todos chetos Pero en el lugar está lleno de turro ¿Verdad? No digamos Es como el viejón de cheto Esto es como el vinito en la esquina Versión OV de ¿Qué ocurre ahí adentro? ¿Qué ocurre ahí adentro? ¿Qué ocurre ahí adentro? Mirá las luces de la mía Mirá la música ¿Y la dejamos como opción y seguimos caminando? ¿Cómo? ¿Como opción? Como opción y seguimos caminando Claro Ah chicas No, no, no Si nos vamos no entramos ¿Lo dejamos como opción? ¿Eh? Si nos vamos no entramos No Si nos vamos no entramos más ¿Por qué decís eso? Y porque después nos vamos Nos conozco Amigos Estamos de dos cuadras No vamos a hablar de miedo Nos falta recorrer ¿Entramos si o no? Mirá, Mirá, Mirá Ah, lo dejaron pasar igual Toma, lo dejaron pasar Uy, si Vamos, vamos, ya fue Vamos, vamos Intentemos, intentemos Vamos, intentemos, intentemos ¿Vamos a tocar? ¿Vamos a tocar? Sí, yo he tomado de mil pesos ¡Ah! Bueno, lo pensamos ¿Vamos a tocar? No es tan caro igual Entra de mil pesos Está bien, entra de mil pesos está bien Mil pesos está bien Pero no sé si invertiría mil pesos ahí Claro, mil pesos está bien Pero no sé si invertiría mil pesos ahí No sé si vale la pena Es exactamente lo que vendría Yo lo veo que lo vamos a gastar en otro lado Si no queda más contenido, vamos Che, que Juan y la rompiste con la plaza, eh Tenía toda la feria, chico No, la rompiste No, la rompiste No, la rompiste No, no hace nada en la plaza Che, turquito, ¿qué vendés acá? ¿Vendés? Yo, eh Buenas noches Sí, tenemos en venta Una cerveza Sí, te venden una cerveza, vos De origen alemanas Dos birras Hoy gratis, hay dos birras gratis para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Disfrutas de la noche, eh Muchas gracias Bueno, deparamos en un destino Nos sentamos Decidimos sentarnos Ahí encima Ahí encima Ahí está, amigo Ahora sí se ve bien Hay algo para la luz ¿Qué pedimos? Bueno, yo quiero un bife de chorizo Ahí Vendo cofres de sueños Sí El cofre es este Vos los tenés que agarrar Vas a poner tus sueños Te vas a guardar el nuevo bolso Bien Esos sueños los vas a llevar con vos a todos lados Ok Son los que te van a inspirar todos los días Cuando te levantes Para que tengas ganas de seguir viviendo Desde el amor Bien Sí Bien Desde la energía Desde la pasión Y los puedas cumplir Y los vas a cumplir si los que vienes de ahí Qué bien ¿Y cuánto valen? Lo que vos quieras ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Lo que vos quieras Primero pongo el sueño Agarras el cofre Es tu cofre Bien Y ahí vas a poner todos tus sueños Ok Y todos los días Le vas a crear un sueño nuevo Bien Y todos los días Vas a ir por esos sueños Ok Y vas a crecer cada vez más Bien Y no vas a tener uno Vas a tener miles Ok Siempre agarras el cofre Ok Deja empezar los sueños ¿Listo? ¿Lo guardo? Dejalo Che, me salió mi mango el cofre Oye amigo, ¿qué fue el cofre? ¿Trobar paname? Sí, me gustó Me gustó La primera vez que me lo dices La chamoyar ¿Qué? Pero está loco La ayudita La mula ¿El pez? Una locura Pero bueno, vino con otra propuesta Medio contenido ¿Viste? No, no, no Bien Bien Gomitas, frutos rojos Proba, a ver ¿Qué me hace esto? Medio garcha Ah, tiene gomitas de tiburón Sí, tocale y te romperá la cabeza Tranquilo Está ruido El líquido Yo te romperé Fernesito, tranga, chilo ¿Y cómo está? Probalo Probalo y te digo Vos lo vas a saber explicar A ver Está agarchado ¿Está bien? ¿Está bien? Hasta acá llegó la banda perra Se volvió a 4 de la mañana Estamos viejos Estamos viejos Period ¿Lúcia? ¿Lúcia y el ajángel? ¿Lúcia y el ajángel? ¿Lúcia y el ajángel? ¡Gracias!